Hola amigos, hola mis bros, Vic aquí les saluda y les da la bienvenida a un nuevo video trayéndoles, presentándoles un teléfono magistral en todos los sentidos de esa palabra y que por fin te hará dejar tu celular calidad-precio con pantalla IPS y pasarte a uno con pantalla Super AMOLED y bueno, así están las cosas, mientras en el mundo otras cosas como la gasolina o ciertos alimentos suben y suben de precio pues los celulares bajan y bajan de precio y es el caso del Realme GT Master Edition en fin, este celular tiene todo el poder de un celular gamer, aunque pareciera que no ya que su estilo es más bien de elegancia bueno, antes de seguir, ya saben mi muchachada tecnológica, dejen su fuerte like y también suscríbete si estás viendo el video Realme GT Master Edition este telefonito salió hace ya casi un año pero la empresa quiere desaparecer todo el stock que tienen de este teléfono especialmente en AliExpress y en Amazon para así traernos el Realme Master 2 bueno, los links de compra de este teléfono les dejaré en el primer comentario del video pero ¿cuánto nos cuesta ahora este Realme GT Master y cuáles son sus características? bueno, por 280 dólares Realme pone en nuestras manos un digno calidad-precio y de grandes beneficios por un lapso de tiempo de unos 2 a 3 años de uso correcto ya que le está llegando la actualización de Android 12 y probablemente también le llegará la de Android 13 y no podía ser para menos ya que en su interior tiene el procesador de la mano de Snapdragon el 778 5G que ha cosechado grandes éxitos y mantiene a sus usuarios felices y está presente en teléfonos de muy buena calidad como el Samsung A73 o el Samsung A52s que son rápidos y efectivos pero claro, son más caros que este Realme GT Master pero aparte del procesador tenemos una pantalla Super AMOLED con 120 Hz de refresco con un gran brillo, una buena fluidez y nitidez y que también cuenta con la huella dactilar bajo la misma el software también es uno de los más seguros y amigables del mercado las cámaras, eso sí que son como de gama media pues como la principal de 64 megapíxeles se defienden en la foto y en el video y llegan a una resolución de 4K la cámara para selfies está bien con 32 megapíxeles quizá las cámaras como lo digo no sean de lo mejor pero se defienden para el día a día aunque pues también se podría mejorar la calidad de las mismas con cámaras de terceros o aplicaciones de terceros como la Gcam o cámara de Google algo que impresiona mucho de este celular es la batería que fue una de las primeras en tener cargas rápidas extremas es decir, que el teléfono lo carga al 100% en tan solo media hora y eso pues ya es otro nivel no llega a los 5000 mAh precisamente es de 4300 ya que es un teléfono mediano pero muy potente y bien optimizado y bueno amigos hasta aquí el video de este gran celular de esta joya de celular de Realme si les gustó ya saben fuerte like suscríbanse también compartan y les dejo más contenido al final de este video amigos yo soy Vic hasta la próxima adiós chao chao bailaré por dinero ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.